Música No quiero perderte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya No alcanza No quiero es caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrar que la salida Y el día de fin Y el día de fin Yo sé que estaré Sendo Dijo Muy bien Y el día de fin Yo me quedo Y te devolveré Y te deshidrán Y te deshidrán Y te deshidrán Y te deshidran Y quieres tu comer Del risco Verás que solamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!